sin la hacemos con la volada y tu llamas pues volada y tu llamas la entrada en la ending que veis el sistema y 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